Vamos a Brasil, donde el canciller brasileño Antonio Patriota pidió a Estados Unidos que abandone el espionaje que viola su soberanía, mientras su par estadounidense, John Kerry, evitó un compromiso público claro al respecto. Las recientes denuncias de interceptación de telecomunicaciones representan un nuevo tipo de desafío en la relación de Brasil con Estados Unidos, dijo Patriota en rueda de prensa tras reunirse con Kerry en Brasilia. Agregó que Brasil aguarda explicaciones de Washington al respecto para evitar una sombra de desconfianza.